Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su espacio, mi cama, tu cama, dímelo en la cama, con esta servidora María Villalobos, yo contenta, feliz, relajada, bueno, no tan contenta porque estoy con una mujer, a mí me gusta que me pongan hombre y la mujer, vamos a hacerlo así como te digo, tengo una artista invitada hoy, no es que estoy contenta, perdón, estoy como que me gusta cuando me ponen hombre porque me pongo medio, como dice Kichirik, y con una mujer me cohibo, entonces no, pero nada señores, aquí estamos con Freisi, así que aplausos señores, no te me sientas mal, claro que estoy contenta, lo que pasa es que no lo dije bien, es que me encanta, tranquila, yo sé que somos chivirikas cuando están los tígeres, ella me entendió, ¿cómo estás mi amor? Bienvenida, gracias, gracias y gracias por la invitación y nada, espero que esto sea un éxito, sí, muy linda, por cierto, déjame decirte, gracias, yo soy de las personas que reconozco cuando una mujer se ve bien, cuando una mujer es linda, y tú eres una chica muy linda, de verdad, jovencita, 22 años, sí, 22 años tengo, cuéntanos, háblanos de tu carrera, bueno, mi carrera siempre se ha basado en, en, en muchas altas y bajas, y muchas de ellas, eh, han sido muy, eh, ¿cómo te explico? Bien, eh, bien bonita, porque ha sido que a través del tiempo yo he ido creciendo poco a poco, en ocasiones he bajado, pero así mismo he subido, y ha sido como una conexión desde, desde el cielo, porque cada vez que, que, que la que baja, Dios como que me muestra que, que, que eso está ahí, que sigue, y me manda personas a través, y mi carrera se ha basado de eso, simplemente de, de mucha, de muchas bendiciones. Tú sabes que es necesario pasar por situaciones, porque son momentos que cuando uno cae en baja, eh, Dios te fortalece, y tú cuando, cuando arrancas, arrancas con más fuerza. Mira, se me erizó la piel cuando me di, cuando dijiste eso, porque, eh, soy el vivo ejemplo también de, de que cuando uno está en estos medios, a uno le pasan tantas cosas, mucho tropiezo, eh, mucho tropiezo, uno quiere tirar la toalla, pero lo, lo, lo importante no es, eh, como te digo, tú te caíste, tropezaste, no quedarse en el piso, hay que levantarse. Exacto, que eso siempre es lo que ha pasado. Uno tiene que agarrar la toalla, sacudirla, y seguir adelante. Hablanos de, de, de tu carrera, o sea, ¿qué tiempo tú tienes en la música? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer, eh, música? Bueno, yo desde niña siempre he cantado, y decidí ser urbana a mis 16 años. Eso, eso iba a hablar que tienes una voz muy linda, de verdad que tienes una voz que, bueno, ya ahorita la van a escuchar, y tienes un talento increíble, entonces desde niña descubriste ese talento. Sí, ajá, eh, y a los, eh, a los 16 años decidí ser urbana, tengo 6 años ya como urbana, y me he destacado en esa área. ¿Por qué te decidiste ser urbana? ¿Quién fue esa artista que me imagino que uno siempre tiene alguien como que te inspira? ¿Quién te inspiró? No, mira, yo siempre he querido ser baladista, porque eso fue lo que me inculcó mi papá desde niña, pero yo conocí una persona que es un productor, que era un productor musical de allá del pueblo donde vivo. ¿Varaona? Ajá, en ese entonces él era mi pareja y fue que me incursionó a ser urbana. ¿Y qué tal? O sea, ¿no es tu género musical favorito o ahora sí lo has adoptado como tuyo? Sí, lo he adoptado, ajá, exacto, lo he adoptado como mío, pero también sigo con mis raíces de baladista. Y de, hablando de bailada, ¿qué artista te inspira? Bueno, Cani García, Natalia Jiménez, Ash Ash, Pablo Alborán. ¿Y acá en República Dominicana? Acá en Guazón, claro. Sí, una estrella. Guazón, definitivamente. Me encanta. Mira, sí, de verdad que bueno, es un orgullo también para el país que tienen también un baladista, no solamente el reggaetón, el dembow, sino que ustedes también tienen... Sí, claro. ¿Pero te gustaría grabar un tema con él, por cierto? Oh, claro que sí. Claro que sí. Lo conoces. No sería un placer, aún no he tenido la oportunidad. Y no lo he visto en concierto tampoco. No, no he ido. Y mira que había ido varias veces ya a mi pueblo, pero no he podido ir. Guau, ojalá y se te presente la oportunidad. Y quien quita y grabe un tema con esa estrella dominicana, el cantautor del pueblo, Guazón Brazován. Un encanto. Sí, ok, mi amor. Estábamos hablando ahorita, detrás de cámara, que has grabado muchos temas musicales, de los cuales hay algunos que no han salido. Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Cuántos temas tienes ahora que han salido y los que tú tienes engavetados? Bueno, yo tengo como 40, 45 temas. Pero muchos, señores. Que ya yo he tirado, incluyendo varios proyectos de colaboraciones. Y como temas engavetados, uf. Muchísimo. Como 200. Guau. ¿Y tú misma compones tus canciones? Sí, yo compongo y también soy intérprete de las letras de los demás. ¿Y de qué tratan esas canciones que hasta ahora has escrito? Yo soy muy llorona, pero... ¿Qué signo tú eres? Para saber qué signo tú eres. Yo soy como... ¿Tu signo zodiacal? Yo soy Géminis. Géminis. Ah, pensé que tú eras piscis porque las piscis somos lloronas. Entonces, sí, yo tengo muchos proyectos. Muchos. Háblanos ahora de las artistas urbanas de nuestro país, de este país. Bueno, digo nuestra, aunque yo no sea dominicana, para mí ya yo he adoptado República Dominicana como mi país, mi segunda patria. Háblanos de las artistas urbanas dominicanas. ¿Quiénes de ellas tú entiendes que realmente representan, las representan a ustedes y quién no? Bueno, para mí siempre lo he dicho, la insuperable es la pionera, en cierto punto, de las representantes de las urbanas. ¿Entiendes? Ahora, ¿quién no? Sin pelos en la lengua, por favor, dilo. Hay algunas que tienen sus virtudes, a otras que les falta esa esencia que tiene la otra y así. Todo el mundo tiene para mí su paquetico. ¿Me entiendes? ¿Tú eres una qué? ¿Tú eres con todo? ¿Tú tienes todo? ¿Eres completa? Sí, totalmente. Hay muchas que no tienen esa virtud. ¿Como cuáles? Dino, dino como cuáles. ¡Dilo! Bueno, en una entrevista anterior yo dije esto sobre la Menor Queen, que yo, muchas personas me preguntaron, di que, ah, ¿por qué tú le respondes a la menor? Yo digo, no, lo que pasó fue que ella habló de nosotras, en cierto sentido, diciendo que todas las que estaban ahí lo hicieron como una yuca. Y como una yuca, como eso. Sí, como algo mal, malo. O sea, lo hicieron muy mal. Entonces, yo respondí a ese comentario que ella hizo, donde esa niña no tiene el talento ni siquiera de voz, ni de nada, ni siquiera manejo. Lo que pasa es que, mira, hay muchos, muchas, muchas y muchos, que para poder hacerse sentir, para poder brillar, quieren menospreciar el talento del otro. Sí, exacto, exacto. Entonces, por eso fue que yo respondí. Por eso yo digo que esa es una de las representaciones de las que no tienen talento. Ay, señores. Ay, 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 ay. Freyzy, Freyzy, si mal no lo dije. Freyzy, ok, un nombre artístico muy bonito. ¿Algunas presentaciones que tengas por allí pendiente para que de una vez aprovechemos y hagamos la invitación? Yo ahora mismo estoy haciendo un lanzamiento. Mi tema, yo hice un cover hace dos días y lo voy a sacar ahora en esta semana, si Dios lo permite. Y nada, que la gente lo esperen. Ahora mismo no tengo presentaciones porque he estado paralizada, porque estoy preparando una nueva maqueta con un nuevo equipo para salir con una nueva propuesta al público y así recibir propuestas de presentaciones. ¿Cómo te sentiste cuando grabaste junto a todas esas estrellas, todas esas féminas en el Capé al Doe, con la insuperable, la perversa? ¿Cómo te sentiste? Era algo que yo nunca en la vida me lo había imaginado ni me lo había esperado, porque reunir todas esas estrellas junto con una persona como yo, o sea, de nuevo talento, es como para muchos jóvenes, nuevos talentos es algo imposible. Entonces, tener esa oportunidad que Dios me brindó luego a Tóxico, la gracias, fue algo totalmente inexplicable, fue una experiencia totalmente inolvidable, o sea, eso es algo que me va a marcar hasta el resto de la vida. ¿Y qué tal te fue en tu carrera después de eso? ¡Oh! El respeto. ¿Sí? Eso me dio respeto, claro, todo el mundo me respeta. ¡Wow! ¡Qué bonito! He ido aquí a negocios, KFC, y la gente me conoce. ¿En serio? ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! Ok, ya que hablamos un poco de tu carrera, ya sabemos quién es, es Fraisy. A mí me encanta Fraisy. ¿A qué se ve, por cierto, ese nombre? Bueno, yo me llamo, mi nombre es Frainy. 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 Entonces, mi segundo nombre es Consuelo. Ok. Pero mi papá es un artista muy reconocido del pueblo donde yo vengo, donde nací, que es Barahona. Él es muy reconocido como artista, que es bachatero. Danos el nombre para que sea. Y se llama Frainy Cuevas. Ok. Entonces, él tiene el Cuevas. Entonces, mi mamá es Carrasco. Entonces, todas esas C, yo las recopilé, puse Frainy, mi nombre abreviado, y puse la C. ¡Oh, qué bien! ¡Qué interesante, qué interesante! Háblanos de tu corazoncito ahora. ¿Cómo está ese corazón si estás solo, abierto a cualquier...? Yo soy una mujer soltera y sin compromiso. ¿Soltera? ¿Tan linda? ¿En serio? Sí. ¿Y qué es lo que está pasando, señores, con las mujeres lindas que estamos solteras? ¿Será que somos muy tóxicas? No, lo que pasa es que cuando una mujer es súper exigente y es derecha y seria, los hombres no están en eso. A ellos les gustan malas. Es verdad. A los hombres les gustan malas. Por cierto, ¿te ha tocado ser mala en alguna ocasión? Mira. Ser sincera. No me ha tocado ser mala. Siempre he tenido un buen corazón. Siempre termino asfixiándome. Me enamoro. Yo tengo ese detallito. ¡Ay, Dios! Ese detallito de fábrica. Es eso. Adivina qué. Somos malas, somos buenas con los malos y malas con los buenos. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, claro. En algún momento has sido mala con alguien que te ha querido. No, los malos, mi amor, no vuelven locas. Ay, Dios, porque es que son oficia. Esos que no nos cogen la llamada. Ay, sí. ¿Alguna vez tú has llamado que no te cojas la llamada? Sí. Demasiadas veces. Y mira, tú tomas. ¿Alcohol? Ajá, alcohol. Claro que sí. Y has llamado borracha. Ay, eso no he cometido ese error. Ay, Dios mío. No lo hagas. Casi, casi. Esa amiga mía que está allá atrás me lo quita el teléfono. No, sí, no lo hagas, por favor. No lo hagas. Ok, en la intimidad. Ahora que estamos en la cama, tú sabes, vamos a abrirnos, vamos a desnudarnos. Bueno, cuando hablamos de desnudarnos, no que nos quitemos la pijama, sino que hablemos abiertamente. Sí. ¿Alguna fantasía sexual que tengas por allí que no la hayas cumplido? En la playa de noche. ¿Te gusta? Sí. ¿Quisieras? ¿Con quién? ¿Con qué tipo de hombre? Dino nombre. Si es que hay un hombre por ahí o si hay que... Mujer, mira. Ay, santo padre. Seguimos. Créeme. Mira, tú eres muy jovencita. Sí. Por eso te pregunté, Leda, a ver hasta cuándo. Yo iba a preguntar porque, señores, yo a veces me paso. Yo tengo que... No, tranquila. Bájale, bájale, bájale. Yo me siento bien contigo. Sí, ¿verdad? Está ok. Entonces, ¿tú duermes con ropa o sin ropa? Prefiero dormir con bata fina, pero sin ropa interior. Sin ropa interior. Ok. Cosas que no te gustaría o que te decepcionarías a la hora de estar en la cama. Con alguien. Que luego de estar conmigo me dé la espalda. Ay, pero tú lo abrazas, mi amor. No. Es que no. O sea, termina y... Hazme sentir amada. Como que tú eres especial para mí. Lo que pasa... Mira qué pasa con los hombres cuando terminan de hacer el amor con sus mujeres. Con su... Una mujer. Sí. El hombre se agota. Sí. No es como nosotras que queremos más y más y más y más. Es que las mujeres, señores, tenemos un cuerpo. Somos insaciables. Y más si queremos el hombre. Ay, sí. Nosotras las mujeres somos que no queremos que el hombre, ¿verdad? Sí. Pero entonces cuando el hombre llega a su... Tú sabes. Ajá. Se agota, se cansa, quiere dormir y tú tienes que dejar que él descanse. Tú lo abrazas, ¿verdad? Le das un masajito. Sigue apoyando. Oye, ella habla como que sí, ella estaba ahí. No, porque es verdad. Entonces, porque eso no quiere decir que él no te quiere. Bueno, vamos a pensarlo. Mira, tú sabes que hay hombres que a la hora de hacer el amor te besan de pie a cabeza. ¿Te gusta eso? Claro. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Me siento amada. ¿Te sientes como que...? Sí, es que a mí me gusta sentirme amada. Ok. Querida. Por eso yo estoy con una persona que yo entiendo que quiero y yo no... Es una expresión. Yo no abro las piernas, yo abro el corazón. Ah. Pero es necesario también abrir las piernas para que pueda... Para que pueda haber conexión. Porque, por ejemplo, tú vas a cargar un teléfono, ¿verdad? Sí. Tiene que meter la cosita, pero tiene que haber algo abierto ahí para poder... Yo sé. Háblanos de... Ah, bueno, ahora que estamos hablando del teléfono. ¿Y tu DM? ¿Qué tal? ¿Cómo te hace DM? Ay, no, fundido. Demasiado. ¿Sí? Sí, demasiado pretendiente. Y... Pero ninguno... ¿Cuál es tu prototipo de hombre, Freisi? ¿Cómo te gusta? Bueno... Me dices malo, pero físicamente... Bueno, sí, malo. Ya yo veré todos esos hombres casados, esos descarados, escribiendo... Casados no, ¿verdad? No. Pero son interesantes los casados. ¿Has tenido tu experiencia? Dinos. Ay, Dios mío. Dinos. No. ¿Has tenido tu experiencia? Sí. Sí, malvada. Ay, Dios mío. No. Todas hemos pasado por eso. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Todo esto. Claro, claro. ¿Y qué tal fue su experiencia? Todavía no lo olvidas. No, 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 no. Él va a ver la entrevista. No. Y la esposa también. Descarada. Ay, no, señores. Esto es relajo. Esto es chido. Es mentira. Tu contenido no. No he tenido pareja todavía. O sea, ¿eres señorita? No, yo estaba casada. Duré ocho años. ¿En serio? Ajá. Que me casé, pero no los nueve años casada. No los nueve años casada. Yo tuve una relación a los quince años. Ajá. Catorce, quince años. Y luego me dejé con él recientemente a los veintidós. Ahora, hace como cinco meses. ¿Tú crees en el amor? Bastante. Sí. ¿Y qué no perdonarías en una relación? La infidelidad de parte del hombre siempre va a estar. Pero es que eso siempre va a estar, sí. Siempre va a estar. O sea, es algo indiscutiblemente que eso va a pasar. Y no es que di que, ah, yo me acostumbro di que voy a aceptar eso. No, me voy a sentir mal. Voy a querer dejarte, obviamente. Pero, ¿qué me desencantaría a mí? La deslealtad. Sí. Es que si tú estás con una persona y yo me llego a enterar y yo te lo pregunto, tú me sepas afrontar y me digas sí. Sí. Y ahí yo sé que tú eres sincero conmigo, eres leal a mí. Sí, claro. ¿Me entiendes? ¿Y qué no soporto? Bueno, tu mal carácter, que me trates mal, yo no acepto eso. Tú tienes que tratarme bien. Hablemos de la suegra, Frey. Sí, por ejemplo, si tú estás con alguien, con el amor de tu vida, que mayormente pasa eso, que estamos enamoradas, ¿verdad? De, de, del hijo. Pero la mamá es una demonia. A ella le contaron algo. No, ay, mira, te lo juro que no. Lo que pasa es que yo soy mujer y sé estudiar a las mujeres. A veces las mamás son un poco rudas con las hiernas, como que celan a sus hijos, creen que no le conviene a su hijo, por eso es que ya los protegen tanto. De, de tú, de tus experiencias, ¿te ha pasado tener una suegra mala? ¿O que no te quiera? No que no me quiera, sino como que, como que, ok, nos llevamos bien, pero no más nadie ahí. Es como un, es no, ¿cómo te explico? Son madres que aman a sus hijos y que van a apoyar a sus hijos a pesar de lo mal que él lo esté haciendo. ¿Y estarías con un hombre aunque tu suegra no te quiera? No. ¿Lo dejarías? Ajá. ¿Tú crees en la brujería? Sí, claro. Es que como existe el bien, existe el mal. Ay, Dios. Yo nunca he hecho esa pregunta aquí. Yo no sé por qué hice eso. Ay, esa mujer no es fácil. Yo no, yo nunca he hecho. Mira, tú sabes que se dice, se escucha, que hay mujeres que para poder tener un hombre hacen brujería. ¿Tú harías brujería? No. No. ¿Y por qué? Yo creo que la mejor... No, pues yo no soy una mujer autosuficiente para que un hombre se asfixie sin tener que hacer brujería. La mejor brujería es... Ay, no, pues esa mujer es baja, claro que no. La mejor brujería es, entiendo yo, es ser una buena mujer. Claro. Tener una buena cintura. Atenderlo bien. Buen movimiento de cadera. Ya. Y cocina rico. Exacto. ¿Verdad que sí? Y no joder. Y no joder. A los hombres no les gusta que los jodan. No, no, no es mejor así. ¿Verdad que sí? Uno tiene que darle la libertad, su espacio. Yo ahora ve ese espacio, incluso me escribe, me dice, ¿y por qué tú no me escribes? Yo te estoy dejando tu espacio tranquilo. Sí, es que como quiera es malo. Si tú le escribes... Sí, todo vos quiere es malo. Como quiera es malo. ¿Tú crees en el amor a primera vista? No. No. O sea, que nunca he visto a alguien como que tú... Ay, Dios, wow. Sí, claro, me gusta, pero... Con ese me pasó. O sea, ¿tú no crees en eso? No. Para mí, para mí, el amor verdadero es el que conlleva su tiempo para que se dé. Sí, pero se han visto casos de personas que se han conocido y ya se casan. Ah, es un problema de ellos, ahora yo no. ¿Y te gustaría involucrarte con algún famoso? Depende qué tipo de famoso sea, qué tipo de hombre sea. Porque yo no me voy ahí. Si no, si es un famoso que lleva una vida honrada, ahí sí. Bueno, 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 bueno. Que compacte con la mía, por lo menos. Háblanos ahora de... Háblanos más serio de la bolita del mundo. Háblanos de lo estético. ¿Eres natural? Sí, totalmente. ¿O tienes algún retoquito o algo te gustaría hacerte? Soy natural totalmente. Solamente tengo cabello puesto. Ok, no, pero mira, te queda bien lindo. ¿Te gustaría en algún futuro hacerte algo, un retoquito? ¿O te sientes feliz, cómoda, como estás? Mira, yo me siento bien como estoy. Porque así como estoy, tengo un ganado bien fuerte. Imagínate esta mujer operada. Pero imagínate. Es como, mira, cámara. ¿Tú te imaginas cómo estoy yo? ¿A qué? Ok, aquí está mi cámara. Para que agarren eso para TikTok. ¿Tú te imaginas cómo estoy yo así? Doy para. Imagínate que este cuerpo se opere, pero van a tener que dámelo espacio. Yo no voy a poder salir a la calle. ¿Tú te imaginas? No. Pero hay hombres que les encanta la mujer natural. Y la mujer natural, a la hora de hacer el amor, deja que le den por todos lados. Ahí se mueva. Y que le den. Se mueva como es, como sea. Claro que sí. En cambio, no. En cambio, he escuchado, no sé, que la mujer que está muy hecha es incómoda a la hora de hacer el amor. Por los retoques que se dan. O sea, quizás yo no puedo afirmarlo porque no he tenido esa experiencia ni he escuchado nada. ¿Tú eres de la mujer que aruña? Ah, claro. Qué rico, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Oh, una gata. Deja marcas, deja marcas así que te dicen el otro día, mira, Frey, hice lo que me hiciste. Ah, no. No. No, qué va. Pero es bueno marcar porque cuando el hombre esté, qué sé yo, bañándose y se ve tan mal. Ya, pero la próxima lo voy a hacer para dejar marcas y me llame y mira, desgraciada. Otra cosa, ¿te gusta que te digan por tu nombre, que te llamen como...? No, mi nombre no. Porque lo encuentro básico. Ahora, yo sí digo el nombre. Sí, te gusta decir el nombre. Mira, Ramón Enrique. Ay, no, no, yo me fui por otro lado. Y estoy como peleando, no. Eso fue como, pues, ahí se le va a jalar. Sí, yo sí digo el nombre. Ay, Ramón, qué rico, mi amor. Exacto. Claro. Claro, yo digo, me encanta. Ahora que me lo digan a mí, no. A mí, dígame mami. Y cositas así bonitas. Y las y vainitas, sí. Yo no soy tan sadiquita, pero sí. ¿Y las galletas? ¿No te gustan? Depende como en el mood que estemos. Si estamos muy en amor, no me haga eso que me... No, no, claro. Pero si estamos en un momento que las llamas están así, haz de todo. Que no se te quede nada. Sí, sí, sí. Mira, mi amor. Mira, me encanta. Se ha dado súper chévere esta entrevista. Aparte, tipo, no sé, este, ¿cómo se llama? Como conversatorio, una cosa, o qué sé yo. O desnudando las cosas que tenemos. Quiero sacarte algo. Que yo no soy hombre para sacarte nada. Pero ya. Cuéntanos algún secreto. Secreto es secreto. Pero cuéntanos o revelanos algo que tú hayas hecho que tú lo tengas bien guardadito. ¿Cómo qué? Lo que se te venga en la mente. De niña, alguna travesura. O algún besito a un primo. ¿Tú te imaginas? Es que, ¿qué te digo? Todos tenemos secretos, señores. No digamos que no. Sí, hay muchos secretos. Pero mi vida no ha sido tan activa. Porque yo, desde que estaba un muchachita, me metí en una relación y esa ha sido como la experiencia que yo tuve. ¿Fue traumática esa relación? ¿Fue bonita? ¿Y por qué se dejaron? Fue pura música. Es que lo que hacíamos era música. Ah. ¿Él es artista también? Sí, no, él es productor. Ya. ¿Y quedaron con amigos? Tenemos un niño. ¿Tienen un niño? Sí. Qué lindo. Tenemos un niño. Lo que pasa es que yo me fui para Atlanta. Una temporada y pude tener algunas experiencias, pero así mi vida no ha sido tan así. ¿Hubo infidelidad? ¿De quién? ¿De quién? Ah, pero pregunto, no sé. ¿De qué lado hubo infidelidad? No, es que no hubo infidelidad porque nos dejamos antes de... Sí. Sí. ¿Se entendían? ¿Se comprendían? No, no nos entendíamos. Por eso fue que tomamos la decisión de dejarnos. ¿Era muy celoso? No, si tú supieras... ¿Tú eres celosa? Sí, pero no lo demuestro. Sí. ¿Y qué tú harías? Por ejemplo, si tú en una relación encuentras a tu marido con otra. Ah, no. Si tú supieras... ¿Te unes y haces un trío? No. ¿Tú te... No. A ese nivel no llegaría, pero... Pero sería mejor, señores. Ya va. Disculpa que te interrumpa. Déjenme agarrarme el moñito aquí y ponerlo. Está en mi cámara, ¿verdad? Sí. Señores, sería divino como que a veces no es bueno darse tanta mala vida y no es bueno la violencia. Si usted, amiguita que me está viendo, encuentra a su marido con otra, hagan un trío. ¡No le pelee! ¡Hagan un trío! ¡No! ¡Ay, mi amor! ¿Qué tal le has pasado en la entrevista? ¡Chévere! ¡Bien, bien! Me encantó, de verdad. De verdad que sí. Eres una excelente persona. ¡Ay, no, mi amor! Tú sabes que me gusta que se sientan súper cómodas. Espero tenerte pronto. Al principio la medio... Vaina no fue la mejor presentación. No sé qué fue lo que me pasó. Es como te dije, que me encanta cuando me ponen hombres aquí, chicas. Te pones chiquita. Mujeres también, sí. ¡Tin Yailin! ¿Eres Tim Yailin? Yo no soy Tim nadie, si supiera. Háblame de Yailin, por cierto. ¿Te gusta ella como artista? Sí, claro. Me gusta mucho. Claro que sí. Yo consumo muchas situaciones. ¿Pero tú cantas más que ella? ¿Que Yailin? Sí. Sorry, Yailin. Yes. Sí. Yeah, claro. Claro. Sí. Sí. ¿Y qué tú entiendes? ¿Que ella ha sido dichosa? No, si tú supieras que cuando algo está patita para ti, eso le venía a ella de cualquier forma. Sea con música o sea con sus parejas. O lo que sea. ¿Y La Perversa? ¿Cómo tú la ves? Me gusta La Perversa, sí. A mí me gusta ella. Ella tiene un buen show. A mí me gusta mucho La Perversa. Tiene un buen show. Ella no canta mucho, sí. Bueno, La Perversa tiene un swing de su flow porque todo el mundo no podemos cantar a todo el mundo. A mí me encanta ella. No podemos cantar a todo el mundo. No podemos cantar bien a todo el mundo. Hay personas que nada más con el flow de su voz enganchan más que un artista. Sí, claro. La vamos a tener muy pronto por acá. Con Dios, claro. Sí. ¿Y alguna tiradera a alguien? No. ¿Te gusta la tiradera? Yo le... ¿O no te ves así en esa línea? O sea, yo soy más reggaetonera, bajo perfil, cosas así. Sí, estoy Ronald y Natasha, Karol G, Karol G, pero más así. Entre Yailin y Karol G. Ok, tú eres dominicana. Obviamente va a defender tu raza. Claro. Pero en realidad, ¿quién es mejor artista? No, a nivel de preparación, de manejo. Bueno, Yailin tiene un buen manejo, pero a nivel de equipo de trabajo, de proyección, estamos hablando ya de otros niveles, que es Karol, obviamente. No se le quita a Yailin, que es una gran artista, que tiene un buen manejo en cierto punto, que también canta muy bien, y que ha hecho un buen trabajo y tiene su fama, pero Karol... Karol es Karol. Ahora, Yailin es más linda que Karol. Sí. Ay, para mí Karol es muy linda. Ahora, proyección, carrera, niveles, estamos hablando ya de Karol. Entonces, ya que tú me acabas de decir que tú cantas más que Yailin, lo acabas de decir, vamos a demostrar que tú cantas, y con eso, con tu hermosa voz, despedimos el programa. ¿Qué te parece? ¿Qué tú quieres que te cante? Lo que tú quieras, mi amor. Así que, bueno, señores, esto fue Dímelo en la Cama con Crazy, y gracias, mi amor, nueva vez por acompañarme aquí. Espero que vuelvas pronto. Nos vamos, señores, con esta voz. Así que, chicas, pendientes. Vamos a ver que te canto. Voy a contar Confieso, porque esa es la única que me llega a la mente. Dale. Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con su taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me amarre el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no ¡Guau! Señores, aquí si hay talento, aquí si hay voz ¡Guau! Mi amor, qué bella Gracias Nada, nos vemos en una próxima oportunidad Nada, bendiciones, cuídense mucho Pórtense bien Bye, bye Bye